Es un placer enorme estar acá para los 20 años de la Alianza Francesa de Tierra del Fuego, la Alianza Francesa en Ushuaia. Mi desempeño como consejero cultural y de cooperación de la Embajada Francesa en la Argentina, director del Instituto Francés de Argentina. El trabajo de la Alianza Francesa de Tierra del Fuego me parece realmente ejemplar al servicio de los lazos de amistad y de cooperación entre Francia y Tierra del Fuego en todos los ámbitos, el idioma francés, la cultura francesa, la cultura francófona también. Y además la Alianza Francesa de Tierra del Fuego tiene este proyecto ecosustentable de nueva sede, nueva sede 100% ecosustentable y eso es único en la red de las más de 800 Alianzas Francesas del mundo. Entonces realmente muchas felicitaciones a la Alianza Francesa de Tierra del Fuego, muchos éxitos y como lo decimos en Francia, un très joyeux aniversario a la Alianza Francesa de Tierra del Fuego.